Yo creo que desde chica. A ver, fue algo que siempre he tenido en mente, que siempre quise, me encantaba y entonces pues nada, cuando empecé a cantar y esos los escenarios, de pequeñita, tocando el piano y eso, pues me di cuenta de que quería hacer esto. Entonces cuando salió la oportunidad del single dije a por ello y ya está, a ver qué pasa. A ver, yo siempre hago baladas y eso, la verdad es que siempre he tirado por ahí, pero es verdad que me gustaría improvisar un poquito más en diferentes estilos o ir mirando otro tipo de estilos y eso, pero a ver, la verdad es que pues no lo sé, yo creo que diría pop con toques de R&B más o menos. He elegido esa canción porque es la última que compuse, es la número 12 y al parecer tengo como un montón de cosas con el número 12 o no sé qué pasa, pero la verdad es que es la número 12 y se llama Twelve Years por el significado de la letra y como es la última pues le tengo como especial cariño y pues nada, con esa es la que más me sentí ahora, la que tenía que salir. Es cuando estábamos grabando, bueno, cuando fuimos a Barcelona fue gracioso porque cogimos esa fecha porque decían que no daba agua y no iba a llover ni nada de eso, entonces pues claro dijimos, venga, vale, pues ya como grabamos afuera vamos a coger un buen día. Entonces fuimos para allá, yo me tuve que rizar un poco el pelo pero yo todo muy liso, entonces a mí se me quita el rizo súper rápido. ¿Qué pasa? Que para llegar al sitio donde estábamos era una hora de trayecto y iba con las pinzas así, con todos los rulos y todas las cosas por Barcelona andando y así iba yo. Y entonces cuando llegamos allí, como era mitad del bosque, ahí no había sitio para enchufar la plancha ni nada, entonces a mí empezaron a quitarme las pinzas y empezó a llover, pero a llover y había truenos y tal, entonces pues claro, se me fue todos los rizos. Y de repente en mitad del videoclip, creo que fue, no sé si fue mi madre o fue la peluquera, se dio cuenta de que llevaba una pinza todavía y había salido medio videoclip con una pinza y lo que pasa es que yo no sé si se ve o no, que ahí estamos en busca de la pinza porque entre las fotos y eso, pues yo tenía una pinza en la cabeza todavía, pero bueno, no pasa nada, así estamos. Yo creo que mi favorita, bueno, estoy entre dos, que es la que estoy tumbada mirando hacia un lado en el borde de la piscina y también al lado del pantano porque, a ver, cuando estábamos grabando esos dos momentos, bueno, es verdad que la parte en la que estamos tumbados y esto quedó súper chula y eso y a mí me encantaba, pero la del pantano era muy gracioso porque tengo otra anécdota ahí, que cuando lo estábamos grabando había como gente, unos extranjeros bañándose en el pantano, por ahí detrás, pero iban desnudos, entonces estábamos grabándolo y estábamos diciendo, espérate, no vayan a salir por ahí atrás y se cuelen en mitad del vídeo y claro, al grabarlo, pues bueno, yo diciendo, verás tú, verás tú que salen, que no sé qué y claro, cuando no escuchamos llamas que ya se estaban bañando y tal, de repente aparecen ellos y se sientan justamente enfrente de nosotros para ver cómo estábamos haciendo el videoclip y claro, yo en ese momento me veo a cuatro o cinco personas ahí y todo y yo, ¿pero esto qué es? Son buenas situaciones que digo, entonces pues la verdad es que me hace mucha gracia porque además me acuerdo de cómo lo vivimos, entonces por eso yo creo que es una de mis favoritas no es que haya tenido un motivo así pensando, bueno, la voy a lanzar en inglés por tal motivo o por tal, es básicamente porque la compuse, bueno, yo creo que me puse al piano, saqué los acordes y lo primero que se me vino a la cabeza fueron frases en inglés y pues decidí seguirla, pero no iba con ningún motivo en sí, de voy a hacerlo por tal motivo, no, 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 sino porque salió y dije, bueno, pues ya que ha salido, pues ya está, se queda así Pues la verdad es que estaría súper, súper guay, a ver, a mí me encantaría también mezclarlo, sería como muy chulo y yo tengo canciones compuestas también, aparte de esta, también tengo otras aparte en inglés, pero también las tengo en español y también las tengo alguna en francés entonces estaría súper guay sacarla en otro idioma porque sería como, bueno, pues ya que puedo, pues estaría guay Recuerdo que estuvimos todos poniendo como ideas, estaba mi productor, también estaba la, bueno, la chica que me maquillaba y que me, de la peluquería también estaba mi madre por medio, que mi madre estaba diciendo, vamos a tener que comprar esto porque esto pega, porque no sé qué, porque no sé cuánto y pues nada, fuimos de compras y eso, estuvimos viendo fotos de looks para ideas y tal y pues lo pusimos todo en conjunto, teníamos un grupo por WhatsApp, mi productor, la fotógrafa, la videógrafa y todos elegimos el conjunto en sí, fue la idea de todos, entonces fue gracioso también Pues la verdad es que a mí me ha encantado producir con él y grabar esta canción con él porque aparte de que se trabaja, o sea, lo trabaja súper bien, es súper fácil, o sea, no es nada incómodo es como, yo me puedo expresar perfectamente, puedo opinar, dar mis ideas y no hay ningún problema en sí entonces es como, también aparte es muy gracioso y cuando llegamos allí a grabarlo a Bilbao, pues es que fue súper, pues fue muy rápido porque es que yo pensaba que íbamos a estar más tiempo ahí grabando y eso, pero fueron unas cuantas horas y era como, ya lo tenemos todo, o sea, así de rápido, alucino con la forma en la que él hace las cosas porque lo hace súper bien y yo digo, joder, ojalá tener esa facilidad también La verdad es que también fue increíble porque cuando estábamos grabando, a ver, era mi primer videoclip y pues estaba nerviosa obviamente porque yo quería que saliese bien y yo decía, bueno, a ver qué va a pasar ahora y tal pero claro, también me lo pusieron muy fácil porque son a veces muy buenas personas y son muy graciosas también y hacen que todo sea más cómodo y no hay ninguna sensación rara de, ay, no voy a hacer tal porque a lo mejor va a pensar tal o no hay ningún sentimiento así, sino todo al contrario, era como, bueno, ¿qué ideas tenéis? íbamos como poniendo ideas todos y pues de ahí salió todo, entonces era como una pequeña familia más o menos tengo primas que también se dedican a la música y que van más por el flamenco y aparte, bueno, la tía abuela de mi madre era cantante de zarzuela y entonces pues yo creo que lo he heredado de ahí pero no sé, pues la verdad es que somos unos cuantos que nos dedicamos a la música en diferentes estilos, pero la verdad es que sí con un montón, o sea, la verdad es que siempre como que cuando he visto los conciertos de Coldplay era como, o sea, sería alucinante poder cantar con ellos y llenar un estadio así ya es un montón, o sea, ojalá y la verdad es que aparte, bueno, Ariana Grande, Dua Lipa o también Taylor Swift y ya sí, pues no sé, Harry Styles que tiene los conciertos que también son una pasada y si no, pues no sé, con un montón de gente, es que la verdad, ojalá con un montón de ellos, no sé bueno, la verdad es que ahora mismo con el tema de la promoción y tal, pues tengo que estar más pendiente, ¿no? pero así como, a ver, yo aparte hago un montón de cosas más y estoy también estudiando y estoy, bueno, normalmente por las mañanas también me dedico a hacer deporte y a otras cosas porque como que hay que dosificarlo todo un poquito y no estás todo el rato conectado a las redes, yo intento ponerle una hora a eso y también tener otra hora para otras cosas porque si no es que, o sea, mucha cantidad de algo es demasiado entonces pues yo intento hacerlo todo lo más fácil posible pero sí me dedico a ello porque obviamente quiero que vaya bien y quiero que esté bien también en Instagram es marina galán barra baja oficial, en Twitter es barra baja marina galán y ya creo que en TikTok es igual que en Instagram, o sea, marina galán barra baja oficial y bueno, en YouTube es marina galán, ojalá la verdad es que, a ver, sería un sueño hacer un disco completo con todas las canciones ese es mi, a ver, eso es lo que yo quiero hacer entonces pues sí que me gustaría incluir estas canciones que saque a partir de ahora en un disco y ojalá que 12 years, pues sea la número 12, en el disco sería como muy gracioso Azul Paella Neste Perro Francia Dunkerque, la película Hockey Mi maquillaje Pues siempre me ha encantado la idea de poder participar en alguna película, aparte porque cuando estaba cantando en el coro del Teatro Villamarta de Jerez también hicimos alguna otra obra, estuvimos como participando en cositas y siempre el tema este del teatro, de eso siempre lo he tenido muy cercano a mí y para mí el teatro es como el teatro o incluso el cine, ¿no? Es como lo tengo como ahí como algo muy cercano también y que me encantaría y ya aparte pues de modelo, pues la verdad es que nunca lo había pensado, pero bueno, yo no me cierro a nada, ¿eh? Yo a todo lo que sea, pues yo lo intento Yo toco ahora mismo el piano y bueno, aprender, me encantaría aprender a tocar la guitarra y ya así aparte, pues tal vez el violín, porque lo veo como muy bonito y muy fino Pues ahora mismo estamos pensando en un segundo single y la verdad es que va a estar súper guay porque es un poco distinto, va a ser una, no sé, algo que no he hecho yo antes porque estoy acostumbrada al tipo de canciones tipo baladas y eso, pero ahora mismo pues va a ser como un cambio, pero va a estar muy guay Todavía lo estamos pensando, pero probablemente para principios de 2022 Muchas gracias a todos, un saludo, soy Marina Galán y estoy aquí en Wow, Miau y Más y pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado así mi canción, que ha sido para mí súper especial el hecho de que lo hayáis aceptado también y pues nada, que espero que os haya gustado las cositas que voy a hacer y que estéis todos atentos